¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por detrás! Por detrás ¡Maria! Ya sabemos a quién defendemos Ya sabemos a quién defendemos Black, así que empiezan nueve Empiezan nueve Die, die Arrapa a Eva, palmeo fuerte, a ver aquí en palmeo. Ya pase, pase ya. ¡Rápido, rápido! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Otro pase más! ¡Otro pase! ¡Anazza, a la ropa! ¡Anazza arriba! ¡Anazza arriba, a la izquierda! ¡Anazza, a la izquierda! ¡Anazza, a la izquierda! ¡Anazza, a la izquierda! ¡Anazza, a la izquierda!